Lulitos, en el vídeo de hoy Don Misi, doble actualización de esta semana Y este yo te he traído aquí, porque yo necesito Que me cuentes cuál es tu tip secreto Y al Duran ya sabemos que es muy sucio Hola Hemos conseguido mogollón, estoy súper contenta Porque ¿a quién no le gusta tener dinero? O sea, ¿a quién no le gusta? En Lulitos ¡Ali, holi, chicos! Hoy estamos aquí con la actualización De Don Misi, doble actualización Esta semana y estamos con Duranjela Y tenemos a 2.000 por 2 Fin de semana Y tenemos 2 de bugs y 2 de crecimiento Y ya sabéis que a mí me encanta hacer estos vídeos Porque os cuento mis secretos para ser Mega millonaria, que efectivamente No lo soy, pero voy a aprovechar el fin de Al máximo, vamos a darle aquí a jugar Chan, 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 chan Entramos por aquí, bajo el volumen Porque no me gusta tener sonido en el Roblox ¿Qué le hago yo? Soy especial Especialmente rara, creo Porque creo que a la gente le gusta tener sonido en Roblox Y a mí no, no sé Debo ser rarita Bueno, Duran, que estás aquí conmigo Estoy No te veo, eh Para empezar Para empezar No estás aquí conmigo Bueno, básicamente En el día de ayer Actualizaron a Domi Con las nuevas casas Que por cierto De Rang no las vistes Y son maravillosas Increíbles Me mostrato Pero es que no me voy a poner a hacer una cosa Que tendrías que haber visto ayer ¿Sabes? Te puedo poner Te voy a poner La más chula La que más te guste La que más me gusta Es que no sé si es esta la que más me gusta Creo que es esta Esta creo que es La que más me gusta de las tres Que es la que vale 1500 bugs Que no es ni la de Robux Ni la más barata Y es que esta tiene algo muy curioso Que no tiene el resto de casas de Domi Sígueme Entra, entra Entra por aquí Entra por allá ¿Vienes? Tiene una cascada ahí en la entrada Ven aquí Mira lo que tiene Una piscina Pero en una piscina normal Una piscina con sala secreta, chaval ¿Qué? Sí No Mi mascota se hume No, Dermán No, por favor No me digas ¿Qué fue ese suceso? Súbete, súbete Mira La sala secreta What? Está guapo, ¿eh? Es como de supervillano, ¿eh? Sí, sí Es bastante chungo Pero como yo soy chunga Pues me ha encantado Bueno, vamos a salir Porque lo que venimos a hablar En el día de hoy Es que tenemos por dos De dinero Y por dos de crecimiento Pero no puedo hablar de esto Sin antes comentaros Como siempre Que podéis dejar un gran like Si os gusta Que la Luli esté preparada siempre Para traeros todas las actualizaciones Toda la información Todos los trucos Todos los tips Y todas las cosas chulas Y que os suscribáis Si todavía no estáis suscritos Y como no Que compréis nuestro libro Luli de Rank Contra la Invasión Zomber Que tiene ya la pera de meses Pero bueno, cómpralo Si no la has comprado Porque es muy chulo ¿A que sí, de Rank? Bueno Básicamente El por dos que ponen Cada fin de semana Cada tropecientos años Este por dos Nos va a ayudar A poder comprar Estas nuevas casas De hecho, estoy 100% segura Que los de Adon Me Han hecho esto con idea Porque los de Adon Me Piensan Los de Adon Me Le dan al cerebro Y es que Ya sabéis Que la semana pasada Tuvimos la actualización De los huevos Donde nos quedamos Súper pobres Comprando huevos Para conseguir gárgolas Y cabras Bueno, la gente Conseguía gárgolas La gente Las cabras No las quería Entonces Nos hemos quedado Muy pobres Y nos han colado Esta actualización De tres casas Donde una vale robux Que esa La quitamos de en medio Porque si no tienes robux No te la vas a poder comprar Pero tenemos dos de bugs Una de 1500 Que todas las extensiones Estas que le puedes añadir Son Yo que sé 4000 bugs Y luego La otra Que también con las extensiones Y todo Se planta en 3000 bugs Pues al final No hay dinero de Rank No hay dinero Money, 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 money Money, 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 money Money, money, money No hay No hay Bueno, entonces Lo de Adobe Pues cada X tiempo Cuando hay muchas actualizaciones fuertes En las que te gastas mucho dinero Se deben poner esta actualización De por dos Donde hacen que tus mascotas Suban el doble de rápido Y te den el doble de dinero Así que ahora Vienen los tips Que yo te voy a dar Aunque ya los doy Cada vez que viene esta actualización Suelo darlos Aunque en la última que hicieron No lo hice En esta lo voy a hacer Porque sé que hay mucha gente Que tiene dudas Y yo Vengo a resolverlas todas El primer tip Para esta actualización Es Ponerse de bebé Desde el inicio Desde que te conectes Desde que te conectes Ay que mona Soy un bebé Por favor Soy monísima Mira con mi cabecita No tengo cuello Soy lindísima Me quiero achuchar Me quiero achuchar ahora mismo Bueno la cosa Nos va a pedir Bueno Siendo bebés Lo que vamos a hacer Es que nos pidan tareas A nosotros mismos Es decir Que aparte de El por dos de crecimiento De mascota También tienes por dos de dinero Y si estás tú de bebé Tú también tienes tareas Entonces tienes por dos En tus tareas Y en las de tu mascota Doble dinero Punto número dos Lo que vas a hacer Vas a sacar Tu mascota favorita O a la que no sea tu favorita Pero quieras subir Vale Creo que el por dos También forma parte De las mascotas Subidas al cien por cien Lo vamos a comprobar Ahora mismo Mira cuánto ha subido Mi mascota De una sola agua Que le he dado Sí pero no me está entendiendo Él no me está entendiendo No me está entendiendo No habla mi idioma Que básicamente Ahora tenemos La barra de amistad Cuando una mascota Está subida del todo Vale Tiene una barra de amistad Que también puedes ir subiendo Para conseguir Tus pociones de crecimiento Entonces Vamos a comprobar En breve Bueno fijaos Que ya nos aparece la tarea Y tenemos la tarea Tanto para el alicornio Tanto para mi Es decir Que ya no solamente consigues Los bugs del alicornio Sino que yo también Voy a conseguir por mi misma Luego Punto número 3 Importante Que tengáis una casa de farmeo Este fin de semana Chicos Tenéis que venir Por todo lo alto Y todo lo alto Es que tengáis una casa Donde tengáis todas las cosas juntas Vale Yo tengo una que se llama Casa de farmeo Que es esta de aquí A ver si cargan algún universo paralelo Perfecto Y básicamente En esta casa Tengo todo lo necesario Para mi mascota Tengo pues Para que se duchen Para que duerman De esta forma Vale Lo ponemos todo Para nosotros Y no tenemos que estar yendo A ningún sitio De hecho Os digo también Que hay un truco Que a lo mejor no sabíais Y es que el piano Sirve para cuando Vuestra mascota O vosotros Quereis ir al parque de juegos En lugar de ir al parque de juegos Simplemente os sentáis en el piano Y haces la tarea Vale Fijaos Cuanto dinero me están dando En un momento En un momento En un momento ¿Quién quiere comer? Yo quiero comer ¿Qué me como? Un sándwich Pero veis que esto no para Te pones tu de bebé Y te piden tareas a ti Y le piden tareas a tu mascota Y esto sigue Y sigue Y no para Y sigue Y no para Vale Algún tip De Ronce Yo te he traído aquí Porque yo necesito Que me cuentes ¿Cuál es tu tip secreto? Si tienes algún tip secreto Que no le hayas contado a la gente Es el momento de decirlo Obviamente chicos Os tengo que comentar Que cabe decir Que aunque la gente Gana dinero aquí Haciendo lo que pide la mascota No se olviden Que tenéis los trabajos ¿Vale? También O sea es una manera De conseguir dinero Y no tenéis que estar tan pendientes Si por lo que sea Tenéis que iros a hacer algo Pues podéis dejar al muñeco Dentro de la peluquería Dentro de cualquier otro sitio De la pizzería Y te ganan el dinerito Y cuando pasa un día entero Te vuelve a ganar el dinerito Automáticamente Pero yo tengo muchas preguntas Y la pregunta Bueno vamos a ver primero También Si nuestro nivel de amistad Que por cierto La barra de tareas de amistad La puedes poner o no poner ¿Vale? Como veis aquí en principal Pone Que se muestre la barra de tareas De amistad He puesto en nadie Pero vamos a poner Que todas la puedan ver Y vamos a ver Si esta amistad Sube por dos O sube por uno ¿Vale? De momento Nos ponemos aquí A quitarnos la suciedad Que es bastante La que tenemos encima La verdad Porque estamos cerca De The Rank Y The Rank Ya sabemos que es muy sucio Hola Hola Vale y vamos a ver Como crece esto de rápido Si realmente Se nota el por dos No lo se la verdad No lo se si ha habido por dos En esa subida de amistad Tengo dudas Dejadme en los comentarios Porque A ver Es una mascota legendaria Y en principio Debe ser costoso subirlo Pero no se si te dan Las pociones de crecimiento Cada diez misiones En lugar de veinte Porque estas haciéndolo Como por dos O no No tengo ni idea Me he quedado con muchas dudas Ahora mismo Así que vamos a poner A beber al reno ártico Y vamos a hablar de otra cosa Tengo una pregunta Que quiero que The Rank Me la responda El por dos También forma parte De los trabajos O no Yo diría que si Creo que si ¿Tú crees que si yo me voy a trabajar Me van a dar doble de dinero? Diría que si Dirías Pero no lo sabes Diría que si Dirías Pero no lo sabes Pues sabes que vamos a hacer Vamos a mirarlo Nos vamos a volver Gente útil En la vida de Adobe Como no en nadie Porque nadie es útil En este juego Nadie se pone a hacer roleplay Cocinando cosas Y trabajando Y eso no puede ser Tenéis que trabajar Tenéis que ser adultos De verdad Bueno pues vamos a irnos A hacer pizzas ¿Quieres? Yes Vale Vamos a hacer pizzas Y vamos a ver Si realmente esto renta Pero hay que comentar Varias cosas La primera es que No puedes trabajar Siendo un bebé Y la segunda Es que en el momento Que entras en el trabajo Tu mascota Ya no te pide ninguna tarea Con lo cual Pierdes el dinero Y las misiones Que te pueda pedir la mascota Pero bueno Por lo menos Estás trabajando Que eso siempre es bien Vale pone Ojo que acabo de hacer una misión Las misiones Te dan lo que tocan No te dan el doble O sea te dan lo que tocan Creo que la misión Si que es verdad Que lo que te pone No está sumado No te suman Un porcentaje más Ni luego cuando te lo dan Te dan más Pero bueno A ver Que nos cuenta aquí Fiesta de las pizzas Lleva a tu pet A la fiesta de las pizzas Estamos aquí en la fiesta Y si que es verdad Que esta Esta tarea Si que la estoy haciendo ¿Por qué? Porque todavía Porque es una especie Porque es una especie No lo sé Pero aquí pone Iniciarán breve Pone que te dan 15 dólares Por minuto Esto es mentira Por minuto Pues puede ser En verdad En verdad puede ser Que sea cierto ¿Cuánto dura Un día De la domi? Yo no No Obviamente que no Pero digo ¿Cuántos minutos dura? ¿10 minutos? No lo sé Vale En el trabajo Fijaos Pero llevarte a concentrar Y tu mascota No tendrá necesidades Diurnas Hasta que dejes tu trabajo Es decir ¿Qué? Pues no nos va a pedir esto Perdemos ese tiempo Pero si que es verdad Que si vosotros Tenéis cosas que hacer Estáis ocupados No podéis estar pendientes De estar subiendo Lo que sea Podéis quedaros aquí En el trabajo Quietos Tiesos Y os van a dar cosas Fijaos que esto se va rellenando Poco a poco Se va rellenando Ahí está Sube 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 Otro más Boing Ojo que me pagan ya Y conseguimos ¿Cuánto? Vale 20 Entonces nos dan 5 más ¿O cómo? Puede ser que sí Es que yo no sé cuánto Si de normal El máximo es 100 Es un minuto Es un minuto Lo que acabamos de hacer Y en lugar de 15 Nos han dado 20 Sí O sea que al final Nos estarán dando Un porcentaje más de bugs Pero no es el doble No es el doble No es el doble Pero bueno Esto está muy bien Dejar tu personaje aquí quieto Si tienes cosas que hacer Siempre es bien Para ganar dinero Vale Pues no sé ¿Qué más tips os puedo dar? Creo que ya os he dado Los más importantes Que vayáis siempre de bebés Que vayáis con una mascota Fuera siempre Para hacer el doble de dinero Tanto vuestras tareas Como las de tu mascota Que podéis ir en familia también Si no queréis ir de bebés Podéis ir con vuestro amigo Que sea bebé O podéis ir vosotros Dos de bebés Y estar en familia Para hacer tareas de todos No sé muy bien Creo que Si tú vas de adulto Y tu amigo va de bebé Podéis haceros tareas mutuamente ¿Vale? Pero no sé A quién le dan el dinero Si tú vas de bebé Y yo voy de adulto ¿A mí me van a dar el dinero ¿Y a ti? ¿O solo a mí? Te acabo de dejar crazy Con esta pregunta Creo que solo a ti ¿No? Creo que solo a mí Por cierto Yo creo que ¿Qué? ¿Esto siempre ha estado Tan bien hecho? Sí Cuando te acercas a los ingredientes ¿Te hacía zoom? No Esto lo mejoraron Bueno Básicamente chicos Importante En un momento Que llevamos de vídeo Nos hemos sacado Ciento y pico books Importantísimo De bebés A vuestra bola Es mejor que estéis a vuestra bola Pero es importante Que si tenéis alguna multicuenta Que uséis de normal Para farmear O lo que sea Aprovechéis este momento Pues si estáis en el ordenador Con una cuenta Pues que os pongáis Con el móvil Con otra cuenta Y estéis todos ahí juntos En bebés Porque así vais a sacar Muchísimo Muchísimo dinero Que tengáis la casa de farmeo Que no os olvidéis De tener siempre Una pet fuera Para poder hacer sus tareas Y ganar más dinero Que si por lo que sea No podéis estar pendientes De hacer las tareas Estéis aquí en un trabajo Metidos Para que os vayan dando dinero Cada X tiempo Si tenéis el pase Si tenéis el pase De el VIP este ¿Es el VIP? O es uno especial De las casas Si tenéis el pase de las casas Pueden la casa en el centro También Está bien Para ir antes Y para estar ahí Muy rápido Y luego también Si tenéis amiguetes Pues siempre está bien Que uno se ponga de jefe Y le dé el bonus Que tú vas a ser el jefe Y me vas a dar un bonus A la de dinero Porque estoy trabajando Super bien Te lo he dado Te lo he dado ya ¿Ya me lo has dado? Pues no lo he visto Pues bueno Me ha dado el bonus Ya llegan a un mollón de dinero Pues estos son los tips Que nosotros os damos Para ser mega millonarios Y aprovechar este fin de semana A tope Para conseguir un montón de bugs Dejadme en comentarios Si vosotros tenéis Algún especial que utilicéis Sé que me repito muchísimo Pero muchos de vosotros No sabéis estos tips Que ya comentamos en muchos vídeos Entonces siempre me gusta Cada X tiempo Recordarlo Sabiendo que hay lulitos Que se unen nuevos a la comunidad De que realmente no lo saben Logarás el límite máximo De ganancias diarias Regresa mañana Para ganar más Ya hemos llegado al máximo De 100 bugs Con los trabajos Así que ahora llega El momento de salir Que nada más salir Nos quitan nuestro trabajito O sea ya directamente Tendríamos a la pet fuera Y simplemente Lo que tendrías que hacer Es darle al vestidor Ponernos de bebés Y a volver a ganar dinerito Que además hemos conseguido Mogollón Estoy super contenta Y de hecho tengo aquí Voy a pasar el rato A la fiesta de las pizzas Otra vez Si verdad O sea que bueno Vamos a ganar ahora Un montón hace de bugs Y vamos a ser mega millonarios De verdad Estas actualizaciones Creo que son las que más me gustan De Adobe Porque a quien no le gusta Tener dinero O sea a quien no le gusta A mi a mi Dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón De Rank ¿Quieres decir algo? Quiero decir Que podéis dejar un like Os podéis suscribir Y que veréis nuestro libro Si y podéis Comentar la palabra Bizcocho En comentarios Se les ha llegado a esta parte Bizcocho de pizza En comentarios Se les ha llegado a esta parte del vídeo Para que yo sepa que sois Los lulitos reales Los que realmente merecen la pena Los que están ahí viéndose el vídeo De principio A fin y se han tragado Todas mis palabras En fin chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao Chao Adiós ¡Gracias!